Nuestros corazones Y saciados son Hasta que conocemos su sangre amor Tal y como somos es amor Hoy nos acercamos sin temor Sin temor Tal y como somos es amor Nos amor Hoy nos acercamos sin temor ¿Quién es el agua que me ve? Nunca más tendremos sed Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Fuimos al cansado Por su gran amor Con brazos abiertos recibe hoy Dale como somos ese amor Hoy nos acercamos sin temor, sin temor Dale como somos ese amor, nos amó el Señor Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que bebe, la paz tendrá que ser Jesucristo está, Jesucristo está Castillo recibió, y su herencia me pregó Jesucristo está, Jesucristo está Jesucristo está Jesucristo está Jesucristo está